El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, se pronunció este martes y expresó que el gobierno continúa aplicando políticas erradas que obstaculizan la producción de las empresas en Venezuela. La única forma de que pueda haber recuperación de actividad económica es que se cambie el modelo económico, de este modelo económico centralista y de control a un modelo de libre mercado en el cual existiendo Estado de Derecho, es decir, reglas iguales para todos, existiendo confianza de que no va a haber expropiaciones, que se va a respetar la propiedad. Y teniendo una macroeconomía que se estabilice, se pudiesen dar las inversiones que, o se pudiesen atraer las inversiones que el país requiere. En la medida que no hayan esos cambios, pues no va a haber, no va a haber cambio en la tendencia de la actividad económica y para que haya respeto por la propiedad, para que haya Estado de Derecho y para que haya estabilidad macroeconómica, con industria considera que tiene que haber un cambio de los actores políticos, es decir, tiene que haber un nuevo gobierno. Por su parte, el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, habló sobre el nuevo DICON anunciado por el presidente Nicolás Maduro y fijó posición a pesar de reiterar que era apresurado referirse con propiedad a dicho sistema de divisas, ya que aún no se encuentra en vigencia. Fede Cámaras tiene una posición muy clara de hace mucho tiempo. Ojalá que estos anuncios que se van a suministrar la próxima semana vayan en función de un sistema cambiario que vaya hacia la despenalización, que ojalá vaya persiguiendo la unificación cambiaria para eliminar las distorsiones y que las empresas puedan, a través de esa eliminación de distorsiones, puedan formar los precios de forma fluida y permanente. Y por sobre todo, que ojalá de una vez por todas podamos tener ese sistema de transabilidad de divisas que sea fluido, constante, confiable y por sobre todo que sea transparente, de acceso libre para todos los venezolanos, de forma de que podamos planificar la producción de bienes y servicios en Venezuela. Desde Caracas, Soraili, Rondón, Notiminuto.